Música Hola, hola, hola Buena, buena gente, volvemos con Superotopets Perro tan ansiano A veces funciona, a veces no funciona, pero Siempre es bueno tenerla, no sé, me gustó esta semana Tener una meta como Hiper específica Me agrada bastante Los caballeros cambiantes Sí No sé, es una semana interesante Por lo menos Ha habido semanas muy Muy aburridas No hay otra forma de decirlo, son aburridas O malas, simple y sencillamente terribles Semanas muy, muy malas Pero esta semana Me parece que ha sido muy buena, sinceramente Ha tenido sus Altos y sus bajos, pero No sé, me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Sobre todo, el tema, ¿cierto? El tema del ratanciano Me da risa, me da como risa Un mazo que busca el ratanciano Lol Está bien Como en Dragon Ball Cuando buscaban las esferas de Dragon Ball Eventualmente Se volvió como un tema de fondo, ¿cierto? Es raro porque al principio de la serie O sea, todo lo... Literalmente Dragon Ball comienza con Está Goku muy feliz en su casa Viviendo tranquilo en el monte Es feliz No necesita nada en la vida Y repete Lo ataca una niña Quiere robarle su esfera Del dragón, guiño, guiño No, solo la esfera del dragón normal Terrible que haya bufado este Pero Tengo que cambiarlos igual Perfecto, perfecto Sí, me vamos a nivel 2 Pero Es de... Tú, sí, adiós Otra medusa ¡Ah! Falta una medusa Falta una nomás No, pero estamos bien A ver, entonces Tú vas acá Tú vas ahí Estamos bien Sí, igual Tenemos un super equipo Uy, Dios Todavía pronto Ahorrarnos algo Pero, ah Urraca Ya hiciste tu trabajo De tener 3 de oro A este turno Y con eso hicimos esto Así que Estoy bien, estoy bien Tú también quieres hacer una medusa Pero no te da ¡Oh no, mi delfín! ¡Lo mataste! ¿Cómo te atreves? Qué hijo de perra A ver, entonces Diríamos ¿Puedo pokear? Sí, pero no 1, 1 o 2 Mejor todavía, sí Que el medusa suba de una vez A nivel 2 ¡Oh! Otro carpincho Lo siento, pero No, 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 no No puedo llevarme todavía al Sí Y ahora no nos olvida Demasiado el Se llama el escuílido Más de que siquiera Lo roleamos Y nos sale más bufeado O sea La idea es que salga Grande y gordo A ver Pero eventualmente Tenemos que obligatoriamente Pasarnos a A ratanciano ¿Cierto? Es el tema Cambiarnos a ratanciano Pero por ahora estamos muy bien Ah, pero por qué lo que necesito Me sale tan terrible No 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 ¿Dónde está mi escuílido? Ahí Ok, el escuílido me obliga A comprar aquí Excelente Pero la verdad es que Estamos buscando otro Carpincho Ok Eh No me alcanza el dinero También estamos buscando Otro esturión Me conformo con los escuílidos Muy bien Excelente Perfecto Ok Eh ¿Qué haremos? Escuílido nivel 2 Yo creo que sí De una vez subimos al escuílido Porque Lo único malo es el ratanciano ¿Cierto? Porque el ratanciano te haría Predestinado a perder Una, dos, una Es mejor que no salga el próximo turno Y de una vez ir sacando La ratan El escuílido nivel 2 No sé Tratar un ratanciano nivel 2 Con escuílido nivel 2 Eso es un gran reto Es un gran reto Sí A ver Entra Sube No me de este ratanciano Todo bien Doble escuílido de una vez Eh ¿Por qué no? De verdad Sí, sí De una vez ¿Cuáles son grandes esas ardillas? Son enormes Eh Yo no sé si son mis criaturas Más débil No son las más débil Pero casi Una de ellas es la más débil Del equipo Eso me hace sentir muy bien Porque veo que mi equipo Se va muy bien Se va muy bien Uh Oh mierda Lo subiste El logopo que yo nunca Que he podido tener Maldita sea Todos me salieron uno, dos En esta vez al verano No salió uno Puedo buscar entrar Uh Ok, sí Tiene que salir Digo, entrar Entra tú Dentro de tu hermano Tú Ufea a mi ardilla Adiós, vaca Necesitamos un ratanciano Sí o sí Ok Doble a medusa Oh my god Oh my god Demolay Hay mucho para hacer Este equipo no O sea Aunque no se sabe Todavía el ratanciano Hay tiempo Hay que darle el tiempo Al tiempo Mira que porquería No, tiene ratanciano Pero que porquería De ratanciano Tú lo diré Tienes ratanciano Pero tu ratanciano Apesta Mientras que lo mío Ya marea Qué belleza de hermosura A ver Sube Ufea a este menso Muy excelente No me va a alcanzar No me va a alcanzar Ah, pero bueno Eh Sal, entra Tal vez cerremos esta Igual está grande El pez payaso Y no ¿Dónde estaba el ratanciano? Nos falta El ratanciano Maldita sea Me enojo Cuando no me dan ratanciano Pero vean Qué hermoso esto La misma medusa Se va a jugar a sí misma Va a ser más increíble De normal Ok Más increíble De lo normal Mantela Recuerda pronunciar Todas las palabras Una frase No suena raro Muy raro Bueno, ahora sí Es hora del ratanciano Allí me lo merezco Pero que nada Tú Eso Si ven Si tuviéramos ratanciano Ya podríamos meter El maldito puma Rato anciano Rato anciano Rata Puedo seguir subiendo Las medusas Saben que voy a subir Al chingüiro Voy a seguir buscando El ratanciano Es lo único que me importa En este momento Un maldito ratanciano Un bendito ratanciano Vémosle ahí Sin ratanciano No soy nada No soy nada Ni nadie Ok Uy, qué bueno que das nivel 1 Porque si no me hubieras hecho un daño muy grande No sé si tal vez me lo haga El daño El enorme daño de ganarme Ouch Bueno, tenías la razón Los chingüiros son la solución a todo Pero El problema es cuando no hay ratancianos El problema es cuando no hay ratancianos Este es algo decente Ok, este dinero por lo menos Entra sal Unos cuantos rolos más En busca de un ratanciano Ustedes no son ratancianos Bueno, si no me da ratanciano Puedo quedarme con la vaca Me dieron el puto ratanciano Muy bien Entrale Entrale Quiero subirlo de nivel La verdad Hmm Ole Vamos a ver Esta es la que los hace saltar Eh Ok Nos falta un puma Cierto, sí Un puma nos caería muy bien Oh, mierda Eh, no Mi pobre ratanciano Lo freíste La verdad es que Me di cuenta que una Una más esta mierda Ese que tú tienes ahí El Un oso hormiguero sería extremado O sea, hubiera sido porque ya no fue Así de sencillo Hubiera sido porque ya no fue Si salta me rompe el orto No, no, no No, gracias Adiós Pececito Todavía no podemos Ay, pero no Al ratanciano no le des más Tenemos otra cosa más diferente Y menos Bueno, menos diferente O más diferente Y más poderoso Pronto Me puede salvar Hmm El dilema No, echemos Cornucopia Cuatro Es como dos No Sí, era esta vez Eh Pizza Al menos le cayó A los criaturas más grandes En el equipo Ratanciano Dame algo que me Me vea interesante Dinero Gastarme 12 de dinero Es más posible La verdad De compraventa Ese tipo de cosas Uh Eso fue muy hermoso Ok, ok Es posible lograrlo Pero el ratanciano Tiene que poner también De su parte 12 de oro 12 de oro Ok Hay un cambio aquí Que Sería bueno A ver Si de pronto logramos Que suba la vaca No, pero salga otra vaca Mierda Ok Adiós Sal Entra Y están los 12 de oro Nah Estamos robándola Ratanciano Ay otra vez el de los saltos Aunque la verdad El de los saltos Es el mejor Simple y sencillamente Definitivamente Y definitivamente Ay me vas a ganar Con tu maldito pavo Ay no Te lo va a matar Te lo maté Te lo maté Te lo maté Al pavo Al que tenía que matar Mierda GG O al oso Bueno Al menos debemos pelea Algo Me salen saltos Ya mismo Lo cambio Si adiós Rata Hola Dinero Que salte Este Si necesitamos Ok Serpiente Ok Serpiente Cuando muere Este Suben de nivel Los demás Increíble Pero cierto Ah pero no Hicimos ardilla voladora Saltarina Me parece tan chistoso Eso que Quiero cerrar Rompe el otro melón Ay hasta que lo rompieras Rompe el melón Por favor Ok GG Estás muy grande Ok Al menos rompiste El melón Pero Ok Estás extremadamente Gigante Shit A ver Sube tú De pronto Eso no salva Es ligeramente Más grande Y una puma Ok Ahora necesitamos El polvo Shit Solo me sirven Polvos mágicos En este momento Sin polvo No soy nada Ok Démosle a ver Nosotros lo salvamos Necesitamos mucha suerte Al menos con el puma Es doble polvo Cierto Pero igual Oh shit Mata al oso Por favor Mata al oso Mata al oso Excelente Mejor todavía Y ahora al oso Al oso Eso No alcanzo Eso No alcanzo a disparar Ni siquiera Oso roñoso Y mugroso Ok Casi lo matas Y lo matas Y fue terrible La escupita Dejo que tiraste Pero Igual ganamos Y Ok Llegamos a ultra letal Más podemos esperar Cierto Que tu subas de nieve No está mal Espero que alguien salte Lo mejor del universo Un salto Un salto Del carpicho Solo uno Solo uno Un solo salto Eso es todo lo que queremos Para que Se sienta validado El equipo Cierto Para que no sea Solo trabajo De la medusa Mierda Va a perder Si Ni siquiera pudo Soltar el carpicho Que terrible GG GG La compra Venta Ah que triste Que triste Se demoró demasiado El ratanciano Quiero ha trabajado Ligeramente Un par Un poco Uno o dos turnos antes Pero es que se demoró Mucho Eh Leitamos la 3-1 Y guardemos Este Deblame Los Bambúes Las patas Las patas No Patatas 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 Incomprensibles Exactamente Eso es lo que es hoy Cerebro de papa Y Empatamos Muy bien Muy bien Es importante Es importante Que no vayamos a perder La primera Nos da flexibilidad En la segunda Estamos sin miedo Pero miedo Y creo que vamos a empatar No sé Presión de malabarismo Pero no vamos a ganar Mejor todavía Los bichos pueden llegar a ser buenos Pero solo si tienes caballo Si no Vamos a suicidarse más bien Ok, palomita Ok, déjame ver ¿Qué nos da? Conejo Depende Pronto sí Si tenemos suerte Tú nos das Sí Entra Entra Este Pegamos el tití Saquemos esta paloma Ya haber dejado el tití de último Sí, totalmente Subamos a este Más uno más uno cada miga de pan Voy a caer con un equipo de tres No me había dado cuenta No haber vendido La paloma Esta definitivamente la perdemos Sí o sí Pero Quién sabe Hay un futuro grande con ese búho Cierto Ok, corto el búho No, ni mierda GG GG Cuando vendí el Al La paloma Inmediatamente me di cuenta De mi grave error Ok Ya que insistes tanto juego Polvos mágicos Pero el problema es que Solo puedo tener cuatro bichos En mi equipo ¿Qué tal si todos tienen Polvos mágicos? ¿Qué es considerado el hecho De que todos tengan Polvos mágicos? No Déjame leer A ver qué pasa Vamos a ver Eso es lo que nos faltó ahorita Que todos tuvieran Polvos mágicos ¿Cierto? Eso era Ayudado muchísimo Ok Más polvos mágicos Y ahora sí ni se pudo Aún así ni siquiera Porque Nos falta poder Poder de Grayskull Sí Tenemos un búho grande No entiendo Cómo hemos perdido Con este búho tan gordo Pero Lo hemos hecho Al parecer Ahorita Unos hormigueros Bastante interesantes Pero no, no, no Conejo Conejo Poderías crecer también De una u otra manera Te quiero Tener mucho más rato Eh Bueno, tú vas primero Es para que te salten Déjame leer Si de pronto Tenemos suerte Y nos salen Ratanciano Correcto Lo do Pero puede que tengamos suerte Ok La otra suerte es que A ti te salen cosas terribles Y a mí No tan terribles Excelente Bueno, un ratanciano En este momento El ratanciano Correcto puede ser La diferencia entre la vida Y la muerte Yeah baby Ok Hmm Bueno, ese conejo Quedó muy bien parado ahí Eh Salta también el conejo No sé Sí, sí Salta Ok Si funciona Funciona Lo que podemos decir Entonces todo parece Empezar a saltar Ok ¿Qué va a pasar? Salta el búho Primero que nada ¿Cierto? Porque es la más grande De todas Listo Y después Cuando muere el búho Salta las demás Ok Funciona exactamente Como necesitamos que funcionara Excelente Qué hermoso Qué hermoso Wow Si funciona Si funciona ¿Quién creemos? Deberíamos darle algo Al conejo O cambiarlo Por otra cosa más interesante No, pero Está haciendo su trabajo Muy bien Un ratanciano Lo reemplaza Eh El búho sugra de nivel Sería tan excelente También Sería tan excelente No Necesitamos un ratanciano Un ratanciano Dame 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 muerte No, no Dame victoria Si no me es el ratanciano Pero igual Dame el ratanciano Conejo anciano Damele ahí Poco a poco El conejo va acercándose Al 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 bule La verdad Es algo que no quiero mucho Que digamos Mi voz tan gordo Oh no Mierda Perdemos un salto A veces A la diferencia Entre la vida Y la muerte Pero no la mía La de mi enemigo Que bien Que bien Uh Ok, pero Estuvimos cerca No estuvo tan 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 ganada Me parece Ok Si, si, si Nivel 2 Está bien Todos ustedes saltan De invertirle tanto Al Ratanciano Ok Ahí está el combo Hay que hacerlo Cierto Tu vas acá Guardamos un salto Ganamos un dinero Por lo menos Cierto Y guardamos a este ¿Qué necesitamos? Que nos salga No, tú vas de primero Eh La capa otra vez No, tú no eres la capa Tú eres la capa Mierda ¿Qué más podemos hacer? Cambiar al El caballito de mar Por otra cosa de pronto ¿Qué puede ser? No sé Esta es la gran pregunta Un terrón de chocolate Cuadrado Sí Como el que tengo enfrente Sí, 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 sí No estaría nada mal Mierda Tienes demasiada sangre No Maldito Sí Uno de esos bichos Sería genial Ok Eh Cambiarte por un Cobar ni oro De saltarín Sí, hagámoslo Bollo raro ¿De quién sacamos? A este No, no ¿Sabes qué? Sí Uno de estos Pero con salto A ver, solo necesitamos El salto Ok Que tú subes de nivel Sería extremadamente bueno También Puede que se rompa Y los otros Ok Tengo que saltar Nútbol Y piti hop Esto es para ti Ok Por favor Rat anciano Mi todas las capas ¡No! Ese no es Bueno Vamos a traer Un más uno Un más uno Segurado El próximo turno Si hago Siete rolls Lo cual No quiero Ok De pronto De pronto Pero Estas tres Hormigas Van a ser Bien letales Para mi Menos que No se que No se No es que tengamos suerte Ah mierda Ok estamos a punto Pero a punto de ganar otra vez También Solo no me mandaras a la mierda Mis ratones Entra libre Entra Más grande Si si totalmente Y sigo buscando que el ratanciano Ok esto sería genial Si tan solo no le hubiera cabido el ratanciano Pero Vamos a ver Poneo nivel 2 Puede ser Uh la capa por fin Ok ratanciano Es hora de que te largues a la mierda Si adios Ok Puede que lo logremos Puede que si Lo logremos Oh my god Oh my god Listo Perfecto 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 Tal vez fue el turno exacto Adios Entra Un escuírio Es como por aquí Eh Tu que subes de nivel Me agrada bastante El escuírio no va a saltar Ni por el putas Y Hay que hacer la protección del escuírio Que no se puede morir Hasta que todos salten A ver Cómo lo hacemos El problema es que Solo tengo dos saltarinas Podríamos sacrificar al conejo Cierto Hacer como que no tuviéramos conejo Estás pegando tu 4 Pero es mejor que crezca Cierto Cambiar el conejo O sea Ya sabes que si Hagámonos Adios Mamut Sí 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 Con suerte Ok No me molesta Mamut Con 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 Carnita Mammut nivel 2 Con carnita Así no tiene que crecer el mamut El único que no tiene que crecer es el mamut Y subrimos esta Subrimos hasta el final Yo sé que Rellananos para Ya más 3 más 3 por turno Para El escuírio Increíble pero cierto Primer más 1 más 1 Para el escuírio Segundo más 1 más 1 Para el escuírio Tercero Último Y más importante Más 1 más 1 para el escuírio Perfecto Genial Ahora sí La risa Este va a caer Volando a los Los ratones Pero pues ¿Qué se le va a hacer? El conejo de suba nivel Sería muy excelente También El escuírio No le hace falta Por lo del escuírio Gracias Gracias Uhhh Listo Ya 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 Sobrevives Un poco desnepereado ¿De qué? Estoy feliz Mammut nivel 2 Ese es el siguiente paso Y bueno El conejo Empezar las comidas en general ¿Cuánto pegas? 14 Ok Todo bien No se murió Me he dicho Eso es lo importante Gássema que el buff Del mammut no sea permanente Como el de la capa Porque sería muy hermoso Mucho más hermoso todavía Ah Pero Tus pavos me dan miedo No lo negaré Pero solo son unos pavos Son dos pavos ¿Qué van a hacer Contra un pedazo de chocolate Con una cara feliz? Nada No pueden hacer nada Pone a nivel 3 Sacar a alguien Para meter una puma No, no, no Estamos bien así Estamos bien porque igual Son de a 3 activaciones Eso es lo poderoso Eh Pida para el escuírio Por si las moscas Lo mata una O sea Si me matan Si el escuírio lo mata No, pero si lo matan en batalla No importa si lo matan en batalla Porque Sigue la capa roja No hay problema Eh Pero si pierden No, igual si lo matan Perdimos Lo mataría Una serpiente Una serpiente Eh Busquemos A ver Es comida Sí Eh A ver Por acá Ok Un montón de sangre Para ustedes dos Está bien Está bien Ahora se nivelaron Ahora salta primero el conejo Increíble pero es cierto Eh Demolí 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 ¡Ey! ¡Ay! Saltitos Los saltitos del conejo Ah, la semana que tuvimos que jubilar al otro conejito que saltaba también Pero No me siento mal No me siento mal porque Vamos a ganar Yo sé que sí Es curio, está imparable Uh, también tienes un bollo feo de estos Toma Y aún así no es capaz ¡Qué terrible es el tuyo frente al mío! ¿Cuánto tienes tú? Ocho daño menos Uh Ok Funciona, funciona, sí funciona Funciona Punto Ensalada No sé qué será mejor Taco Eso es de nivel No, sí Más cuatro Más cuatro para todos Es mejor que Más dos Más dos Más tres para dos Totalmente Ok Nos hemos recuperado un poco Un poquito Un poquito No más Eh El búho volvió al frente Ok, pero va a saltar primero el Nurikabe ¿Cómo se llama? ¿Tú cómo te llamas? Nurikabe Sí, el Nurikabe va a saltar al frente primero Ahora que lo veo Ahora que lo noto Ok, no Incorrecto El búho ¿Por qué salto primero el búho sin un Nurikabe? Tiene más stats Sí, no me lo da nada Ok Tienes un gran equipo de oso Mierda Ouch Wow Tuviste la mayor suerte del puto universo What the fuck What the fuck ¿Cómo te atreves? Un alien Dentro de tu Dentro de tu ballena ¿Qué hijo de perra? Un burraca de Blay Nah, pero Eso es trampa Eso es trampa Definitivamente eso es trampa Porque O sea Entre un dado ¿Cuántas criaturas hay que tienen en el aire al morir? Como 40 Un dado de 40 Te salió la única que te podía haber dado la victoria Para mí Significa trampa Totalmente Bueno, voy a estar de uno de estos Y No sé No me Por lo menos déjame empatar el juego Ok Qué triste Tu existencia Sí Tienes tres peces Pero nadie va a recibir su buff Nadie Medusa Ah, pero y mi medusita Me voy a gastar un rol En busca de una medusa Que tal vez ni siquiera me sale Ok, no No sé cómo gastar Me lo puedo venderte a ti Meter a este Y hacer el rol Igual no me la dieron Ok Acepto la derrota Conejo Otra vez Sí Tengo la paloma acá al lado Rákaná Ok Pues Insisten Esta vez el conejo es el que va a caer O al búho Ni qué mierda Eso es lo que nos faltó en el anterior Algo bueno Ya que el búho no lo era Le invertí demasiado al búho Cuando lo debería haber invertido a cualquier otra cosa No creo que ganemos sinceramente Pero Creo que estamos bien cargados para el futuro Rákan nivel 2 El conejo hasta de pronto Nosotros le sacamos del parque con ella Mientras tanto ¡Faltó un potito! Estúpido delfín Ok Sí, este es el motor que queríamos Eh... Adiós Dame Unas cosas de estas Que se trague Al esturión Qué hermoso Guardamos el dinero Ok, ok Interesante Necesitamos conejos y... Y... Servios Y esturiones La verdad Quiero subir a un delfín a nivel 2 o 3 Sería interesante Sería divertido Eh... Me gusta, me gusta este equipo Es extrañísimo La verdad ni siquiera Pienso meterle un ratanciano No creo que le quepa siquiera Necesitamos un conejo Conejos Conejos y más que todo Conejos Nada, tú no Me traje el dinero para rolearlo En busca de conejos Necesito que me salgas Otra vez ¡No! Puta Ok, Carpincho Ya que insistes Dame uno Mierda Ok, terrible Eh... Tócate al delfín ¿Por qué no? Ah... Maldita sea Mala suerte Muy mala suerte En nuestros roles Deberías comértelo Al final de la batalla No, pero... Pero es que si se lo come Al final de la batalla Reinicia, cierto, cierto No, tiene que comérselo Al principio del combate Ok No sé Muy mala suerte En los roles De... De ese turno Literalmente Literalmente Culpo la... A la suerte Lo hice todo bien Y nos salió todo mal A ver, dame un servido Ustedes apestan Lo más triste es que Apestaba lo que tengo en juego Unos guantes Cómete al perro, supongo Eh... Roleame Ok Ok, ok Eh... Sigue subiendo Ya con doble conejo La cosa cambia mucho Ya van a ver Y... Servido nivel 2 Doble conejo Servido nivel 2 Ni siquiera está necesario Tener... El... El... El poder Ya van a ver La cosa sobrevivir Hasta allá Mierda Ya me di cuenta Rápido 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 Vamos a llegar Entonces... Entra el conejo acá Traga Perfecto Tú... No, mejor todavía Tú Pero tú también me sirves Cierto Eh... No, pero ¿saben qué? Como la sirve Entra así Tú vas acá Terrible No, no, no es terrible Si funciona No es terrible Si funciona No es terrible No estamos vivos Es lo que importa Primero lo matas Antes de subir de nivel Desafortunadamente Pero... Ya subiste de nivel Ya subiste de nivel Nos diste el bacon Pero... Necesitaba dos bacons No uno Pero matas a esta Matas a esta Y nos lo empezamos a perder Empatar Oh, yeah baby Listo, listo, listo Nos estamos recuperando Nos estamos recuperando ¿Por qué se descongelaron? Yo qué hice para amanecer Ese descongelamiento What the fuck? No lo congela Hasta el otro turno Si se congela Cuando sube de nivel Por el pez Conta Que extraño eso, ¿cierto? Qué extraño Pero bueno, ahí estás muy bien Ok Que tú seas nivel O sea, mientras más bacon Mejor, ¿cierto? Eh... Dame... Dinero Ok Y... Creo que ahora vamos bien Arrancó el motorcito Arrancó el motorcito Si tan solo tú Tú eres nivel 3 Y hay triple bacon Y ahí siguen los conejos Que suban de nivel Eso es todo El problema es Que tú tienes snipers Y son muy fastidiosos Estos snipers Pero no lo suficiente Ja, 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 ja Ok Excelente Eh... Sí Perfecto Ahora triple bacon Triple sabor No, 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 no No, no, no Adiós Dinosaurio Sí señor Sí señor Ok Una comida decente Más dinero Dame más dinero Eh... Vamos a construir Listo Ahí está todo Ok Qué equipo tan interesante Vamos esta vez Me gusta, me gusta Triple bacon Triple bacon Ja, ja, ja Triple bacon Imparable Hermoso A ver, maté a alguien del fin Bueno, al menos lo landaste Te reconozco tu esfuerzo GG Me gusta, me gusta Pero todavía nos falta mucho La verdad Todavía falta muchísimo Trágetelas todas tú Sí, sí Trágetelas todas tú ¿Cuándo te da más dos más dos? Increíble Y me da dinero Ok Eh... Siento que te comas algo Que no sea del fin Algo que me sirva Que te comas Eh... Conejo nivel 2 Sí Sí, sí, sí De una vez Pero cómo lo vas Sí Es un poco más de... De experiencia Digo, de... De lo que... Ok, mamut Trágete un mamut Nada Eh... Tengo que vender también al delfín Reemplazarla por cualquier otra cosa Que sirva Es la parte por otra Que sirva, ¿cierto? Una vez Obliguémonos Que el mamut Este ahí Por ahora Por ahora Eh... Ok Sí ¿Qué otra cosa puedo meter? Es que no sé qué mierdas Ok Más conejos Ok Más cuántas vacas No caerían mal Quedan más uno Más Cuatro Lástima que no dan dinero Sí, sí, sí Debo llevarte a ti Lo más rápidamente Que tengas 50 de defensa No más vacas Vaca, no más vacas Perfecto Eh... Ni tanto Tampoco me das experiencia, ¿cierto? Le das más uno más uno Al morir Pero Da más el mamut, ¿cierto? Que sí, 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 sí Debo la ir por ahora La verdad Lo mejor en este momento Sería que nos saliera Eh... Un dinosaurio Obviamente Dinosaurio Y o chocolate Empezará a subir al dinosaurio También Empezará a subirlo O el conejo También Son buenos A ver, entonces tú Voy a cojar acá, ¿cierto? Como 43, 49 No, no, no Por lo menos 50 de defensa Tienes que tener eso Esta va para A ti que ya tienes mucha defensa Eh... Reinstalar a la vaca Vamos a ver si nos salió Un dinosaurio de una vez No Ok Todo lo que queríamos Y más Excelente Pero yo necesito Un dinosaurio Igual Si vamos vamos Munteando Dino Dino Gracias Pero suena victoria La verdad Es como moral Porque también Venga este montón De dinero Eh... Pero sí, sí Dame Esto me da dinero Otra vez Sí, señor Y te falta una activación Wow Eh... Comprame de una vez Tenemos un rol No quiero nada de esto Terrible Voy a convertir en un ¿En qué te puede convertir En el mamut? Vimos el mamut En... Nada 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 La vaca en... A ver, el mamut Puede ser Una orca Nada, nada, nada Eso, vaca Chocolate Me gusta Así es que me gusta Gracias Eh... Vamos a tener tanto dinero Que la cornucopia Se va a pagar a sí misma Así que... ¿Por qué no? Yo también me la merezco Ay, no tenía que darle Ese último Bacon a ti De verdad Que... Bueno No sabemos que venía el mamut No lo veíamos Pero... Es muy rápido Ok Qué hermoso equipo tenemos Me siento orgulloso Haber confiado En el conejo Pero... Ahora sí Todavía falta un montón Todavía falta un rato Vamos a ver Hasta dónde llegamos Vamos a ver A dónde llegamos Cierto Pero es que Es un equipo de cuatro Sí o sí Eh... A ver Tragas tú Tragas Tragas Eh... Necesito terminar acá Echarle la currocopia Hmm Pues... Tier 3 Dinosaurio Si perdemos un dinero Pero... Mucho mejor Es el black tier 6 Puede salir Una ballena Salve el ano Eh... Empezamos a alimentar Al conejo por ahora Necesito que tengas más ataque Perfecto Esto es tan hermoso ¿Por qué? Súbes y me devuelves el dinero Lol Eh... Nada Algo para que te comas Necesito que te comas A alguien Necesito que te comas A alguien ¿Y qué sirve Que te comas A ese alguien? ¿Cuánto me devuelves? Tienes dos activos Y me das Tres de oro O sea que es gratis En la comida Efectivamente Cierto Lindo ¿Cuánto me da dinero? Sí señor Eh... Ok Una vaca ¿Y la permito algo para acá? Ok Puede ser restaurante Ok Vamos acá Tenemos la comida Vamos al conejo Por ahora Lleguémosle ahí La verdad es que No vamos Nada mal Una pulga No sé El problema de la pulga Es que tiene que ver enemigo Pero o sea Este turno va a ser hermosa La pulga Ay por favor Que le caiga a este bicho Pero no Le va a caer Ok Seguro prefiero que ver A cabezo el otro Para que sea Fuera más humillante Pero Está bien Igual ganamos Hermoso Hermoso Muy hermoso El conejo nivel 3 Nah Estamos bien con el conejo nivel 2 La verdad Para ti Y dos para ti Sí, sí, sí Vamos a ver Y dos para ti Muy bien, muy bien Eh... Que quiero Vaca Algo para que Ok Sí, algo para que tú Me locotones De la inmortalidad Eh... Se les voy a llorar Es imposible Ok Un momento Adiós Necesitamos algo para que te comas tú ¿Cierto? Tomate Sí En ti Sí No, gracias Te has un más un más uno ¿Cierto? No Sí Sí, sí, sí Dos de experiencia No, dos de ataque Dos de salud Es más dos más dos Oh my god Eh... De pronto Tengo echándole porras a la vaca La verdad Voy a ataque Me agrada Todo les hace falta Terrible La verdad Una serpiente sería Extremamente buena en este momento Aunque El problema de la serpiente Es hacerla vivir lo suficiente Como para que no sirva ¿Cierto? Eh... No creo que sea tan difícil La verdad Trágate a la vaca Eh... No, hamster Pobre hamster Trágate a la hamster Moley Moley Ok Y a alimentarnos a la serpiente Bueno, a subirla de nivel Más bien Más que alimentarla Son serpientes enemigas Uh... Intenta ser como yo No lo logro ¡Ah no! ¡Mi serpiente! Maldito Vamos a tirar tres Vamos a tirar tres Mi serpiente tiene amigos Que la respaldan Eh... Sí, necesito que sobrevivas Acabas de notar Que somos un mazo de dinero Diecinueve de oro tenemos Podríamos hacer Eh... Oye, jamás Podríamos hacer un Eh... Ahí ya se me olvidó Un rata anciano de De dinero Pero no lo voy a hacer No, no, no Eh... Un huevo de pasco en la serpiente A ver, ¿qué le puedo servir? Vas a la... Ok, una... Otras cosas, pero... Ah... Me da pereza seguir buscando Así que... Está bien, conejo Ya que insistes Te voy a subir de nivel Ya que insistes Ya que insistes Estamos súper bien La verdad Sé que aquí pasó Me gusta, me gusta Equipo de cuatro imparable Eso es lo que somos Ah, lo que no pensabas Que ibas a encontrarte Con unas cincuenta cincuentas Más de una Déjame contarte, amigazo GG ¿Para qué ponerle una vida A la serpiente? Si puedes darle más Veinte, más veinte No, ¿cuánto es la serpiente? Seis, seis Puedes darle Más, ¿eh? Casi más veinte, más veinte En ese mismo turno O sea, hello Fabila, brother Crece Necesito que sobrevivas A todos los ataques Que seas inmune A todo Veinte de oro Lo logramos ¡Qué hermoso fue! ¡Qué hermoso fue! Vamos a verlo ¿Cuánto me da esto? ¿Como cinco? Dices, ah, pero Casi, casi volvemos a 19 de oro Eh Prefiero que suba la serpiente A nivel 3 Que el conejo, ¿cierto? Sí, por ello era neer Debería haber usado Ese cuervo que había ahorita Tal vez no me den Mi última serpiente Pues luego Dame mi última serpiente Yo me la merezco Me la merezco Cuervo Ok No tendremos comida Pero tenemos serpiente A nivel 3 Creo que es suficiente Vamos a ir Vamos a ir Si le vemos full Para que este sea El último turno Tenemos que ganar Uh, mierda Está grande tuvo Pero no es tan grande Como el Lo tengo yo Genial Perfecto GG Déjame decirte GG Y GG Va a perder No va a empatar ¡Ay, mierda! Quase que te mataba Con el Con el El maldito Tomate Pero no Ok, conejo También tienes Ok, necesito que Crezcan de su ataque Lo que nos falta Fuerza Poder Baca láctica A ti No sé si me hicieron falta Los Bacons Este turno Pero creo que sí Eh, canibalismo Salvaje No, no quiero Que te vas a comer Maldita sea Ok, canibalismo Salvaje Comete a tu hermano Comete a tu hermano Ay, por favor Tenemos que agarrar en esta ya No nos Tuve mucho que hacer En la anterior tampoco Ok Pégale al bicho Por favor Mierda Tenías que pegarle al bicho Tú la cagaste La re cagaste Oh my god Oh my god Por fin lo logramos Uff Y sacamos el logro De este bicho Excelente Está buenísimo este equipo Ok, me gusta Me gusta El dios de la Este es el verdadero De la muerte Anubis O sea, hay un equipo No, no funcionan Pero Anubis Con este bicho Son como medio primos Cierto Hermanos Pero sí primos Me gusta Increíble Pero cierto Definitivamente la serpiente Fue lo que nos logró Llegar hasta allá Bueno gente Nos quedamos por hoy Con Super Auto Pets Como siempre Un gran placer Te lo esperamos por un rato Espero que se hayan divertido Recuerden darle a like al video Y nos vemos en la próxima Chau chau Bye